Hoy el inquilino es el poeta Nacho Montoto, que falleció el pasado 8 de enero antes de tiempo. Hoy lo vamos a recordar a través de la lectura de Pepe Lara en Ajos Montalvo de un poema que realizó para el libro Colección de Ventanas con Lupa. En realidad, el nombre de la sección El inquilino viene de la canción Inquilino del Mundo de Diego Carrasco, que cantaba lo siguiente. No te lo tomes a mal, ni para bien, ni lo dudes. Lo quieras o no lo quieras, eres inquilino. Inquilino, hombre divino que estás vivo. Siéntete orgulloso de ser inquilino, como el presidente de los Estados Unidos, como el cantador flamenco Manuel Gerena, o como el vicepresidente de comisiones obreras, que también es inquilino. Nacho Montoto ha dejado el edificio. ¿Hasta dónde volarán nuestros pájaros? El pájaro es el dueño de un dédalo de nubes. El pájaro es un ovillo de sangre. El pájaro es crisálida del mundo. El pájaro es un atillo de cruma. El pájaro es suicida ejemplar. El pájaro en la nieve es herida. El pájaro en el mar es herida. El pájaro en el desierto es herida. El pájaro es ceniza en el tronco. El pájaro es sombra en el nido. El pájaro es un árbol mutilado. El pájaro es un espejismo. El pájaro es paisaje de hojas que aletean. ¿Hasta cuándo volarán nuestros pájaros? El inquilino El inquilino Gracias.